Y vamos a seguir con un anuncio para todos aquellos padres estudiantes que estén viendo hashtag el Ministerio de la Juventud ha abierto la segunda convocatoria de becas nacionales del programa Agentes de Cambio, la etiqueta 800 becas es tendencia actualmente ya que justamente hay una oferta de 800 becas de grado, un total de 53 carreras que aquí pueden ver pues el listado de ellas, es un abanico bien amplio de carreras, 53 y 16 centros de educación superior que están ubicados en todo el territorio nacional y donde se estarán ofertando estas becas, esta convocatoria es del 27 de marzo al 7 de abril así que usted tiene tiempo de aplicar a todos los jóvenes que están por aquí, los requisitos que también lo han difundido a través de las redes sociales, usted lo puede pues consultar al pasito en sus casas para ver si usted cumple con todos ellos y poder pues beneficiarse de una de estas becas, son 800 en total y algo muy interesante que he visto en las redes sociales es que por región ellos te mencionan cuáles son las carreras que se van a estar ofertando como becas, ya que se ha hecho un análisis de las capacidades o los sectores que son más necesarios impulsar en cada uno de ellos, así que les invito a buscar información sobre estas 800 becas que ha abierto a disposición el Ministerio de la Juventud.